Música Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios? Ay, ¿por qué duele a ti, mi viejito Dios?